Milka, la gente... Toma, me explico. Me explico, me explico. Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. Aquí estamos en el festival de Kansai Gaidai Unchance, pero no veo a mucha gente. No sé en verdad a qué horas empieces. Son las 11 y 9, entonces tal vez habrá que esperar a que vengan. Vamos a ver qué onda. Konichiwa! Konichiwa! ¿Cómo está? Se están vendiendo pollo. Eso es karage. Karage, karage, karage. A mí me encanta el karage. Pero preferiría comerlo en un restaurante, más que en una... en un vaso. Parece que él va a comprar. Entonces vamos a seguir avanzando después y a ver qué encontramos. Parece que hay bastantes, este... puestos de comida o... no sé, muchas cosas. Entonces vamos a ir después. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Puestos de gallinas? Bueno, supongo que... o son estudiantes universitarios o en verdad son estudiantes colegiales, pero los uniformes aquí creo que no van a faltar. no van a faltar. Además, porque la entrada principal es por aquí. Voy a grabarles un chance nomás. Ah, las tres abejitas. Este... Voy a grabarles aquí un chance nomás porque dentro de poco, como que a las 12, tendré que... tendré que ir... y regresar al... ¡Sauve Noodle! 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 Mierda, me engañaron, me engañaron, está peor que los libros de la casa, tratando de venderte cosas, ya me vendieron un yaquizola. Ya me vendieron un yaquizola, así que voy a ver qué tal. ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Ahorita el escenario está como que echándose vacío, parece que después van a pensar las ejecuciones, los performances. ¿Qué te llamas? No, no, estoy grabando, perdón. Hablando de policías. Policías. Adiós. Nos estamos pegando un yaquizola, yo también voy a fregarme después, y un hodok. No sé si lo pueden ver a ese man de allá, pero ese man de allá que está vestido de rojo, justo detrás de la man de blanco, está vestido con un poncho y parece latino. O sea, latino en el sentido de que tiene el sombrero y el poncho, y no sé de dónde será. Ciertamente es japonés, pero no sé de dónde cayó ese disfraz. Tampoco. No solo quieres. ¡Gracias! No, no, no. Tampoco. 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 Ahora vamos a movernos. Lástima que me voy a joder. ¿Pare? Ehm. ¿Pare de? ¡Ahhh! ¿Pare de la mano? ¿Pare de un minuto. Si creo que se va a ver oscuro el video, espero que no. Hoy está siendo un clima bastante agradable, con el sol brillando y el viento fuerte, frío. Por eso es que se puede estar viendo el video un poco oscuro. Si ven, les dije, ese mal se mal no sé qué onda. ¡Suscríbete al canal! El festival, si me lo preguntas, a mí, bueno, ya sabes, es música por todas partes y súper fuerte. Aunque hablando justo de música, arriba están practicando, anda para ahí se escuchen. Parece que es arriba o al otro lado, no estoy subiendo. Un par de cosplay de Harry Potter. Perfecto, 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 perfecto. Parece que es el aniversario número 70 de la universidad, no sé si lo pueden ver, pero por cuestión de la luz. Ok, este, el festival de Kansai Gaidai sigue, sigue, este, sucediendo dentro de la universidad, pero yo ya me voy a regresar. Es una lástima, no haber, no haber podido mostrarles demasiado, pero, bueno, así son como se me pasó. Este, son las cuatro y media de la tarde, todavía es temprano, pero yo ya me estoy regresando. No hay casos que ya podemos pasar. No hay casos que ya podemos pasar. Ya se ve un montón de gente esperando, hecha bola detrás mío, entonces no entienden por qué no cruzan, tal vez no estén esperando para cruzar. Si no se puede ver nada en la cámara, imagínense cómo estoy yo con los ojos. Ah, y hablando de ojos, pues no ven que, ah, este, para hoy para la fiesta de Halloween de los chamos en inglés, este, tuve, me avisaron en última hora que necesitábamos nosotros. Están en mis vas de Halloween, y receta que ya no traje, pues no estoy acostumbrado a celebrar Halloween, y el caso es que, bueno, me maquillaron un chance, no fue ni siquiera, o sea, no fue la gran cosa. Este, solamente me pintaron los ojos de negro y me pusieron un estrella en el cachete, de derecho. No sé por qué tengo que estar tan, este, tan específico, pero bueno, eso es lo que pasó. El caso es que, bueno, ahora mismo estoy regresando a la casa, y bueno, los pequeños clips que hizo, creo que no son muchos, terminaré por ponerlos en este video. Tenía que, tenía que rebasarlos, o sea, si no, nunca iba a llegar. Bueno, entonces, creo que este video va a ser un poco, así, corto. Este, muchas gracias por seguirme otra vez, tengan un feliz Halloween. Tus comentarios sean bienvenidos, y este, nos vemos para la próxima. Soy Vallegrón, 1-4 en Japón, y me despido. Adiós.